Compositor, este es un hombre compositor de una cantidad de canciones que le han interpretado tantos artistas y este hombre en su amada patria viene con nosotros a la ciudad de Medellín y en la ciudad de Medellín pone a cantar, pone a gozar y pone a disfrutar la gente yo le estoy hablando a todos ustedes de Pedro Arroyo ¡Vaya! ¡Vame la mano suavemente! ¡Dime que me amas mientras baila! ¡Besos y caricias solo espero! Quiero sentir tu respiración Con mi mano suave y dulce vente Hazme sentir que nuestro amor existe En la realidad lo entré Y que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora no se enche de la mirada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora no nos dicen nada Las palabras no nos dicen nada Por loAT Aunque ahora no nos dicen nada minimum ¡Abronne la trompa! Zapa, 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 Zapa. Zapa, 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 Z ¡Vámonos, Maridano! 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 ¡Salsa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos, Maridano! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Vámonos, Maridano! ¡Vámonos, Maridano! ¡Vámonos, Maridano! ¡Vámonos, Maridano! ¡Vámonos, Maridano! ¡Vámonos, Maridano! ¡Vámonos! Gracias.